La palabra clásico o neoclásico no tiene el mismo origen correspondencia que en otro tipo de arte. En escultura, por ejemplo, corresponde a las obras de los antiguos griegos. Clásico significa, en general, lo bello, lleno de perfección y armonía, además de sencillo y comprensible. En política, la era de Haydn y Mozart fue una época de levantamientos. Las ideas revolucionarias penetraron en la vida intelectual de fines del siglo XVIII. En el plano intelectual, la ilustración hace su aparición. La creencia de que el hombre nace libre, afirmada por Rousseau, Voltaire y otros, fue recibida con avidez en muchos sectores. Vuelve a renacer el interés por la civilización grega y romana. Un hecho trascendental, en la época, será la publicación de la enciclopedia de Dirot y Dallenberg. Tuvo gran influencia en los hombres de su tiempo y alcanzó una amplia difusión, por lo que orientó a la población hacia el liberalismo político y la duda religiosa. Se impone como forma de gobierno el despotismo ilustrado, variante del absolutismo donde los monarcas reinan bajo el lema, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Sin embargo, los ideales ilustrados en contra del antiguo régimen y las tremendas desigualdades sociales entre las clases bajas y las privilegiadas en el continente europeo dieron lugar a la Revolución francesa en 1789. Después de la cual, iglesia y nobleza pierden muchos de sus privilegios y la burguesía se haza como la gran triunfadora. Esta burguesía, rica y culta, tenía gran honor promover las cualidades intelectuales, el espíritu crítico, la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. La música fue para ella un signo de distinción. Esta burguesía practica un mecenazgo activo e inteligente. El público se constituyó en el sostenedor más importante de la música por medio de la introducción del concierto público con admisión pagada. La música clásica está llena de serenidad, equilibrio, proporción y sencillez. La melodía es muy importante, natural y equilibrada, constituida con frases simétricas, regulares y cuadradas. El ritmo es sencillo. En el acompañamiento del bajo es frecuente que los acordes triada se toquen sucesivamente por la mano izquierda en orden, fundamental la más aguda, central y la más aguda. Se trata del llamado bajo alberti. Las texturas son más transparentes y ligeras que en el barroco. Tendencia hacia la melodía acompañada y la homofonía por encima del contrapunto, predominio de las tonalidades mayores sobre las menores. La armonía es transparente, menos compleja que en el barroco, formada con acordes sencillos, primero, cuarto, quinto. Las formas instrumentales ganan prestigio, sinfonía, sonata, concierto, cuarteto, trío. Junto a los recursos dinámicos del barroco, fuerte, piano, se incorpora una novedad, el crescendo y el disminuyendo, cambios graduales de intensidad, que producen un gran impacto en la época. Destacar la escuela de Mannheim. Los compositores del siglo XVIII trabajan como servidores en la corte o en familias aristocráticas, recibiendo un sueldo y la misma consideración social que un criado. Esta situación conlleva falta de libertad creativa. Han de componer música para unas necesidades concretas y al gusto de los aristócratas a los que sirven. Restricción de movimientos. El señor puede reclamar los servicios del músico en cualquier momento. Para viajar hay que pedirle autorización. Relación de pertenencia. Las obras del músico son propiedad del señor y no pueden interpretarse fuera de sus dominios sin su permiso. Por otro lado, esta situación tiene sus ventajas. Sueldo seguro, tranquilidad laboral, dinero disponible para adquirir buenos instrumentos y contratar cantantes e intérpretes de calidad. Cierto imagen para la experimentación. El público aristócrata es, en general, cultivado. Está encantado con las novedades y las sabe apreciar. Mozart es el primer músico que se revela ante esta situación cercana a la esclavitud, lanzándose por su cuenta y riesgo a vivir de los ingresos de la venta de sus partituras y del porcentaje sobre las entradas vendidas para sus conciertos. Este modo de vida que elige no parece que le vaya muy bien. Por una parte, la costumbre de asistir a los conciertos públicos todavía no está generalizada. Y por otra, algunas de sus obras son mal comprendidas porque empieza a avanzarse a su época. Sus cartas reflejan la angustia provocada por esta situación. Música Música Gracias por ver el video.